Y mucha atención a esta información, un coordinador de un colegio del sur de Bogotá fue retirado de su cargo por cometer presuntamente actos de abuso sexual contra seis estudiantes de la institución. A la fecha, según reporto de la Secretaría de Educación, 116 docentes de colegios distritales están siendo investigados por cometer abusos sexuales contra menores de edad. Natalia Valencia nos presenta la información desde la Secretaría de Educación. Natalia, adelante. Muy buenas tardes, así es, pues por cometer presuntamente actos de abuso y acoso sexual con estudiantes de los colegios distritales, la Secretaría Distrital de Educación tiene abiertos 120 procesos, cuatro son con funcionarios administrativos y 116 corresponden a docentes del distrito. Nos acompaña hasta ahora Jorge Sely, subsecretario de Integración Interinstitucional. Subsecretario, buenas tardes. Y primero que todo, cuéntenos de qué manera se escogen los perfiles de los docentes que trabajan en los colegios distritales de la ciudad. Lo primero que debemos aclararle a la ciudadanía es que la selección de los procesos que trabajan en los colegios oficiales de Colombia, la hace la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esta comisión aplica una serie de pruebas para identificar si la persona tiene los conocimientos científicos didácticos en un área de conocimiento determinado, de tal manera que pueda ejercer la docencia en aula. Queremos hacer un llamado a la Comisión Nacional del Servicio Civil, al Ministerio de Educación Nacional, para que se introduzca dentro del proceso de selección una serie de pruebas o mecanismos que permitan identificar a aquellas personas que a pesar de tener los conocimientos didácticos pedagógicos para ser docentes, nos permitan saber si estas personas van a poner en situación de riesgo a los niños, de tal manera que estos docentes o estas personas no puedan ejercer la labor toda vez que tienen que tener contacto permanente con los niños en los colegios. Subsecretario, en este momento, ¿qué pasó específicamente con esos 116 docentes que continúan siendo investigados? La Secretaría de Educación ha decidido implementar desde el año pasado un mecanismo amparado en la Constitución Política de Colombia en la cual se establece que los derechos de los niños están sobre cualquier derecho y en ese marco, cuando tenemos información de una presunta agresión sexual, la Secretaría aparta de manera temporal a un docente de un colegio para que adelante labores administrativas fuera del colegio. Lo que buscamos nosotros, digamos, preservando los derechos de los niños, es que estas personas no sigan en contacto con los niños en los colegios. Muchas gracias, subsecretario. Pues esta es parte de la información que se registra hasta ahora desde la Secretaría Distrital de Educación, Natalia Valencia, Capital Noticias. Gracias.